Delegación de Juventud Sandinista colocó una ofrenda floral en homenaje al natalicio del eterno comandante Hugo Chávez, en el que también se dio a conocer una amplia jornada de actividades en honor al gigante de Latinoamérica. En este natalicio del comandante, nosotros desde la juventud estamos realizando una jornada permanente toda esta semana en homenaje al cumpleaños, celebrando con alegría el cumpleaños del comandante Chávez, vamos a realizar actividades deportivas, actividades culturales, vamos a estar en conversatorios, en asambleas juveniles, educativas, festivales en todo el país, rindiendo homenaje a ese comandante eterno, comandante de la revolución latinoamericana, que ha dejado un legado importante a toda la juventud nicaragüense. El comandante Chávez deja un legado a la juventud latinoamericana, mismas que tratan de emular los chavalos nicaragüenses. El compromiso, la humildad sobre todo, la entrega y la lucha por combatir la pobreza en nuestra Latinoamérica, eso es uno de los tantos legados y trayectorias que nos ha dejado el comandante Chávez. Ese legado de rebeldía, de fuerza, de vigor, de juventud, todavía nosotros lo mantenemos y lo mantendremos, porque hay revolución, hay revolución latinoamericana, hay revolución nicaragüense, revolución cubana, revolución venezolana y ese legado importantísimo que mantiene y vivo siempre el comandante Hugo Chávez, la juventud nicaragüense lo asume como propio. El comandante Chávez nació en Sabaneta de Barinas un 28 de julio de 1954 y murió en Caracas un 5 de marzo del 2013. Impulsó proyectos de cooperación e integración a escala latinoamericana. En Nicaragua se le conoce por haber impulsado proyectos solidarios como Operación Milagro, aportes para fortalecer el servicio de energía eléctrica, entre otros. Octavio Chamorro, Noticiero 6.